Vamos a hacer la... voy a empezar en Ichi no Kamae, estoy en Ichi no Kamae, de naranja para arriba, lo van a hacer en Ichimonji. Estoy en Ichimonji no Kamae, me desplazo a Senkutsu y desde aquí ruedo, ¿sí? Ruedo, posición de rodilla, abro mi pie y vuelvo a hacer Ichimonji. Ruedo, posición de rodilla, vuelvo a hacer Ichimonji, ¿sí? Aunque no hagas hasta abajo el Ichimonji, pero esfuérzate, ¿sí? Recuerda esto, cuando ruedas, no hagas esto, se ve fogongo, ¿ya viste? Vuelve a verla como la hice. Se ve bonita, ¿no? Ahora ve esto. Se ve fogongo, ¿no? Trata de caer en posición de rodilla, abre tu pie y sin dar brinquito, muévete a la posición. ¿Sí, pi? Ahí se ve. Tres vueltas, este... Tres vueltas de un lado, tres vueltas del otro. Ahora sí, como estábamos al principio. Ahí se ve. ¿Sí? Ahí se ve. Venga. Tres vueltas de un lado, 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 tres vueltas ¡Gracias!